¡Hola, hola, hola, hola! Todos bienvenidos a M Show Noticias. No te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. Programón tenemos hoy con los móviles desde Mar del Plata, Villa Carlos Paz y Punta del Este. Y ya mismo vamos a saludarlos. La tenemos a Majo ahí en Mar del Plata. ¿Cómo va? ¡Bienvenidos al otoño! ¡No! ¿Cómo les va a todos? ¡Tampoco crees increíble! ¡Me estoy muriendo de frío, chicos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Mirá qué movidito! 17 grados a esta hora, Gaby. Y el viento también que hay. Sí, ayer finalmente, durante la tarde-noche, otra vez volvió la tormenta a Mar del Plata. No tan fuerte, llovió un poco, pero bueno, eso hizo que la temperatura siga bajando. En los próximos días se espera que vuelva a subir. Pero este es un verano donde este clima que has visto en estos días, en esta semana, se va a repetir constantemente. Qué mucho sol, qué lluvia de golpe, qué tormenta, qué frío. Viene muy ecléctica la cosa. Bien, bueno, por suerte vos estás acostumbrada. Vamos a contarle a toda la gente que ya vivís ahí hace un buen tiempo, que estás recontra, acostumbrada. 40 añitos, así que estoy acostumbrada. Bueno, Majo, querida, espectacular. Sé que hiciste una nota muy interesante, no sé si la presentamos ahora o saludamos el resto de los móviles. Pero lo lindo es que estás ahí y podés estar contándonos todas las novedades de La Feliz, que son muchas. En un ratito les voy a estar contando algunas novedades. Todavía hubo estrenos por estas horas en Mar del Plata. Y sí, vamos a estar con una nota muy especial de alguien que quiere muchísimo a Mar del Plata. Es verdad. Y que el amor lo profesa continuamente por Mar del Plata, pero por su pareja es como es un minuto a minuto. Él mismo lo va a decir. Buenísimo, Majo, querida. Vamos a saludar a Villa Carlos Paz, que allí se encuentra. Emi, ¿cómo va, Emi? ¿Cómo le va, David Sobrado? Estamos custodiados por el amigo, claro que está. Bueno, lloviendo en Villa Carlos Paz. Acá estamos en Bravo, estamos acá adentro, está lloviendo mucho, pero una linda jornada para compartir con todos. Y vino acá nuestro... Fue un pedido de Gaby, Gaby Sobrado, que está en el piso. Te invito a que la saludas. ¿La escuchás ahí? A ver, Gaby, háblale. Hola, Gaby. Un gusto, Sebastián. ¿Cómo estás? La verdad me pareció muy original tu idea de concientizar justamente a través de la música y principalmente el cuarteto, bien típico de allí, de Córdoba. Sí, por supuesto. Bueno, un gusto saludarte a vos ahí al piso, a toda la gente. Sí, la verdad que un desafío muy grande, ¿no? Pero bueno, el mensaje se dio y bueno, ya tenía la repercusión que he tenido, así que muy contento por eso. Resaltamos, Gaby, que Sebastián, este Capdevila, aparte ya es músico, sos cantante y vino esta oportunidad que aparte fue positivo. Tanto para vos, digo, para que se viralice y la viralización de este TikTok también, como para que la gente un poco sepa más de lo que es seguridad vial y demás, digamos, sirve como puente, ¿no es cierto? Sí, imagínate que primero estaba pensado, ¿no es cierto?, no solamente para los turistas que nos van a visitar en la provincia de Córdoba, sino también para los propios puerdobeses. Pero bueno, ya al ser tan viral, también, ¿cómo no?, para que lo tomen también todo el país, ¿no es cierto?, con las recomendaciones que brindamos sobre lo que es la seguridad vial, ¿no es cierto?, también con los incendios, con los ríos, que también no solamente hay buenos ríos aquí en Córdoba, sino también en otras provincias también que tienen toda la concurrencia, ¿no es cierto?, de los turistas que pueden utilizar esa... Ahí lo estamos viendo, ¿no? Gaby, corregime. Estamos viendo el video que ustedes están charlando y escuchando la música. ¿Cómo surgió esta idea, Sebastián? Porque hemos escuchado un montón de temas, hemos escuchado un montón de consejos por otro lado, pero unirlos los dos, el cuarteto con la concientización, es importantísimo y de esta manera también llega mejor, incluso para hasta los más chicos. Sí, por supuesto que dentro de las redes sociales que tenemos hoy en la policía, bueno, la idea surgió, ¿no es cierto?, de la parte multimedia y bueno, y también de la banda de música, bueno, me dijeron qué posibilidad hay de versionar este tema, ¿no? Y bueno, la verdad que como decía recién, un gran desafío porque es un tema hit que ya viene metido ya en los oídos de todos los argentinos y bueno, cambiarle la letra, que la métrica pegue con lo que va diciendo en las recomendaciones, por supuesto que era un desafío, ¿no? Pero bueno, uno ya que es músico y esto viene haciendo hace mucho tiempo dentro y fuera de la policía, la verdad que fue dentro de todo un poco dinámico, ¿no? Claro. Y bueno, y de esa forma, mira, me estoy acordando justamente de lo que decís vos de los más jóvenes, ayer justo lo iba a buscar a mi hijo que estaba jugando al fútbol, ¿no? Sí. Y bueno, y todos los compañeros de él venían cantando la canción, venían y me cantaban la canción, pero... El ídolo de los chicos ahora. De pe a pa, ¿no es cierto? Así que, qué bueno que entre de eso, era una manera más, ¿no es cierto?, de comunicar y de aconsejar a la gente, ¿no? Gaby, me sumo a tu pregunta, digo, y agrego, digo, ¿cómo fue la convocatoria? ¿Te sorprendió? ¿No? El momento que te dijeron, mira, queremos qué o tenemos esta idea. Bueno, mira, anteriormente, dentro de la banda de música, bueno, somos 45 músicos ahí y todos excelentes músicos y personas también, por supuesto. Con multimedia ya habíamos hecho dos spots publicitarios anteriormente, pero eran más precisamente, digamos, para lo que fue el Festival de Cosquín y el Festival de Jesús María. Mirá, mirá. Bueno, entonces ya como veníamos, habíamos hecho un buen equipo de trabajo con los chicos de multimedia, que son los que realizaron las tomas, toda la realización del video, del audio, todo, y bueno, ya con ese equipo de trabajo ya veníamos haciendo lo propio, ¿no? Y ahora seguro Gaby se viene Spotify y todo. Pero por supuesto, iba a ir a eso ya, ya me iba a las plataformas digitales y también a, más allá del cuarteto, a hacer otras versiones también para que los más chicos tengan esta prudencia y estos cuidados que son importantísimos. Y bueno, por algo pegó tanto, Sebastián, porque es algo que se necesita y a su vez la buena onda y la energía y que no sea tan pesado como lo es el tema de la seguridad, de esta manera sea una manera más liviana de ir informando. Y bueno, se agradece un montón porque ya superó Córdoba, ya llegó a todo el país. Sí, y déjame decirte que, bueno, muy contento por eso porque has llegado hasta el mundo, has llegado a España, a Estados Unidos, a Uruguay. He hecho notas con Canarias de Uruguay, allá también está a full, digamos, el tema. Y bueno, y también, por supuesto, que siguiendo las recomendaciones porque, bueno, es algo, todo lo que va en base a la seguridad, como te decía recién, también aportar ese granito de arena, ¿no?, de esta manera empática, esta nueva forma también porque hoy los jóvenes utilizan mucho las redes sociales y utilizan mucho lo que es viral. Así que, bueno, de esa manera, concientizarnos, ¿no?, ¿cierto?, a los más jóvenes. Por ahí a los más grandes capaz que es un poco difícil educarlos, ¿no?, pero también hay que aprovecharnos, ¿cierto? ¿Ya tenemos gira programada? Mira, propuestas, propuestas son muchas y, bueno, con la banda de música hemos estado tocando recién en un programa en vivo también, así que, bueno, la verdad es que muy contento, ¿no?, porque también los chicos estamos todos, ¿no?, con ese amor por la música y salir a brindarnos, ¿no?, ¿cierto?, a la gente que vamos no solamente a un 25 de mayo, 9 de julio desfilando, sino que también interpretando, ¿no?, ciertas canciones de nuestro género popular. ¿Y quién es nuestro? ¿La letra es tuya? ¿Adaptaste? ¿Se ayudaron con un equipo a escribir? Bueno, mira, la letra la escribí yo, bueno, ahí estábamos con los compañeros de la banda y, bueno, y justo ahí íbamos poniendo la música, me iban tocando la música ellos, ¿viste?, y bueno, y yo le fui, como te digo, era muy difícil porque, bueno, ya está muy escuchado, ¿no?, en la canción. Claro. Y bueno, y tratar de ponerle, digamos, todas las recomendaciones que me dan a mí de la parte de mis superiores, ¿no?, poner eso en la letra, bueno, era un desafío. Pero bueno, la verdad que se logró y quedó muy lindo, digamos. Pegadizo, aparte. Bien pegadizo, sí. Porque ya está la base, como decía, ¿no, Gaby? Digo, la canción que uno ya conoce, la original, entonces es difícil que uno retener otra letra, que es nueva en este caso, ¿no es cierto?, a la canción original. Inclusive ahora, bueno, lo hemos hecho muchas veces con la banda, así que inclusive ahora ya como que me despediré de la versión original. ¿Ya cantás la tuya? Sí, ya cantás la tuya. Ya va en el auto cantando la de él. Sebastián, un gusto conocerte, muchas gracias por acercarte al móvil, felicitaciones por esta idea tan linda y de la manera que va llegando estos conocimientos que vas aportando para concientizar a todos. Te mando un fuerte abrazo y nos avisas cuando hagan la tira. Y que si vas, perdón, eso, y si vas a Buenos Aires vas por el piso a ver a Gaby Sobrado. De una. Vas al piso directamente. Bueno, bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, agradecer a ustedes porque de esta manera, con estos mensajes que nosotros queríamos dar y poder llegar no solamente, como te decía recién, a Córdoba, sino llegar al país, llegar a muchos lados. También a nosotros a la tarea, a la hora de salir a trabajar a la calle, cuando me toca salir a la calle, ya vas un poquito más tranquilo. Porque decís, bueno, la gente ya tomó el mensaje y ya tomó algunas recomendaciones. ¿Alguna red social para terminar? ¿Alguna red social que quieras decir? O tuya o de... Tus redes, que repitas tus redes. Tus redes. Sebastián Capdevila, me van a encontrar como Sebastián Capdevila01 en el Instagram. Así que bueno, ahí subimos muchas cosas de lo que hacemos con la banda y todo. Gracias, Seba. Y ahí nos vamos a enterar. Un fuerte abrazo, queridos. Felicitaciones y muchas gracias. Gracias, Semir. Un ratito volvemos con vos. Te volvemos. Dale, gracias. Vamos a continuar nosotros hablando de Nico Vázquez porque vuelve Tutsi esta obra que es la más vista del país, ganadora de cuatro premios SASE y reestrena este jueves. O sea, hoy, 11 de enero, ya podés disfrutarla del Teatro Lola Membri. Vamos a escucharlo al querido Nico Vázquez que nos contó todo. Tuve vacaciones como un poquito en la costa, después hice un poquitito tres días en Brasil, después hice unos cinco días en el sur con amigos que todo también muy bueno porque terminé el año. Y empecé el año de una manera muy hermosa, así que estoy muy feliz. Mucha ansiedad, eso es lo que tengo. No nervios, ansiedad. Me decía Jimeno, ¿y cómo estás? Digo, ansioso, ¿viste? Agradecido con el público que nos sigue acompañando, pidiéndoles más que siempre que nos acompañe porque es una obra que trabaja mucha gente. O sea, 80 familias para poder lograrlo siempre, digo lo mismo y lo voy a destacar porque tiene una apuesta a nivel Broadway literal. Podría haber sido como alternativa a un Mar del Plata, viste, hay otras plazas, pero tiene también esto que decís, esa magia. Y creo que la obra también tiene una estructura que era para quedarse. No la puedo mover. Yo quedamos Mar del Plata y es mi ciudad favorita y siempre lo digo. O sea, no sé, mirá, el otro día hablaba con Jimeno, no sé si cuando me jubilo no termino ahí. O sea, me gusta mucho para pensarla, para vivir. No puedo mover esta obra, no la podés mover, es muy grande. Este, no tiene la forma de poder mover la escenografía, el ascensor, llevar 80 personas a trabajar allá. No te dan los números, pero ni cerca. Entonces, vuelvo a ser como insistente, o me dicen, venís a Uruguay, no se puede. Venís a, no la podés mover. A donde vas tenés que quedarte mucho tiempo, viste, que se justifique. Entonces, podemos recibir a la gente y se vuelve una plaza muy atractiva. También me gusta quedarme en mi casa porque no extraño a las mascotas, me quedo con ellos, estoy cerca de mi familia. Tiene su doble encanto, viste, también. Total. Bueno, y encarar una nueva temporada de un producto, una historia que ya sabés que funciona y muy bien, porque tuvieron un 2023 espectacular. Se toca algo, se ajusta algo, porque escuché que había unas novedades. Se toca, se toca. Siempre se toca, sobre todo con Mariano de María como director, que es peor que yo. Algunas cositas, viste, tocando, chicando, quiero que dure un poquito menos, viste, para que la gente se quede con un poquito de ganas. Así que, el que la vio, si la ve, la va a ver distinta. Además, uno vuelve, viste, y se le ocurre algún chiste nuevo. Cambié una postita la otra vez con Mariano. Le digo, pará, que Juli, en vez de entrar por acá, entre por acá y hacemos este chiste. Empiezan a aparecer cosas nuevas, que está buena. ¿En eso cómo te manejas? Porque vos le pones el cuerpo a la obra. O sea, estás encima de un personaje dificilísimo que lograste construir, pero también tenés esa mirada de productor que va en los detalles, en darle... Digo, es mucha energía que uno tiene que meterle y sacrificio. ¿Cómo es? Ahora, en lo que fue ensayos, yo le decía a Vane, hay un video que nadie hizo, que sería increíble, porque me lo decía la asistente de dirección, me dice, vos no entendés lo que hiciste recién. Yo estaba como Dorita Sánchez pasando letra con Juli, y en un momento, en el ensayo general, cambio la voz a Nico, le digo, fíjate que esta parte debemos hacer tal cosa, y vuelvo a actuar. Claro, en ese momento no me di cuenta, el chabón tenía doble, pero si venía, me desbolaba. Lo puedo hacer ahí. Un momento que te subís a un escenario es un hecho artístico, ¿no? Pero cuando te pasa algo tan icónico como esta película que marca tantas cosas, que habla de tantas cosas hermosas, y en mi caso hacer ese personaje, sí, para mí todos los días es una bendición hacerlo. Bueno, arranca ahora el 11, ¿no? Estamos arrancando este jueves, de jueves a domingo, vamos a estar ahí, con doble función el sábado, así que los esperamos de todas las partes del país, o países vecinos que han venido de todos lados a vernos y agradecerles. ¿Cuántos son uruguayos, eh? Uruguayos, chileno, paraguayos, Ecuador, Israel, España, Estados Unidos, Colombia. Fue una locura lo que pasó con Tootsie la primera temporada, y los esperamos en esto. Voy a estar dirigiendo una obra y produciendo, donde va a estar Jiménez como protagonista. No puedo dar más información que esto, pero va a ser para fines de marzo, y cuando ya se pueda decir, la vas a tener a ella, contándotelo, y eso va a estar muy bien. A disfrutar de Tootsie, a disfrutar de Nico, que 2024 arranca con nosotros. Te quiero. Beso para Gaby, felicidades, muchas felicidades. Estoy muy contento por vos, muy feliz. Te quiero. Beso. Beso enorme. Nico, querido, nos alegra muchísimo todo el éxito que está teniendo con esta obra, que no te la podés perder, ya la escuchaste a partir de hoy hasta el domingo, lo podés disfrutar de jueves a domingos ahí en el teatro. Vamos a continuar nosotros ahora, sí, haciendo una breve pausa, disfrutando de YouTube, porque, atención, lanzó una iniciativa solidaria muy, muy interesante, la que podés conocer a la banda en persona y verlos en una ubicación VIP en esta tan famosa esfera de Las Vegas, a partir del 24 de febrero. Para tener esta posibilidad, tenés que realizar una donación a la ONG Farm Link Project ingresando a famdien.com barra YouTube y ya estarías participando de esta manera. Este proyecto es una ONG que conecta a granjeros con comunidades luchando contra la crisis alimentaria que sufre el mundo. Bueno, ya conocemos a YouTube, ya ha tenido varias movidas solidarias, incluso cuando vino a nuestro país con la Fundación One, y ahora esta nueva propuesta para que todos puedan acercarse y a su vez colaborar y dar a conocer esta fundación. Hacemos la pausa disfrutando de YouTube y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso en M Show Noticias y vamos a comunicarnos directamente con Emi allí en Villa Carlos Paz porque está con otro invitado que en este caso es una genia que la queremos un montón con todo su humor. Anita, ¿estás ahí? No, estás solo. ¿Dónde está, Anita? ¿Se fue? ¿Me mentiste, Emi? Estoy solo porque, no, quiero decirte antes, no, no te miento, yo nunca te miento. Salve, te tengo información exclusiva. Ayer fui a la Breche y me encontré con dos figuras, de verdad es esto, ¿eh? Fuimos subretidos a la Breche, varios elencos, y estaba Cristian Castro, que después te cuento cositas, y estaba la señorita Anita Martínez que está ahora recuperándose de la Breche. Estoy recuperándome y haciendo los centros de mesa y viendo si me levanto un pibe de la Breche. ¿Qué onda el pibe este? El pibe es lo más. Sí, pero te sacaste el Instagram, ¿algo? Todo, pero no me da problema. Escúchame, venga que quiero... Para allá. Aplausos, Anita Martínez, de toda la gente de Bravo Café. Por favor. Me encanta, qué copado todo. Aplausos, pibe, ¿eh? No, es lo más. Ahí está Gaby Sobrado. Hola, Gaby del amor, estamos acá, estábamos comentando acá con el Denis, que ha crecido el agua. Solo el agua. Finalmente ha crecido el agua. Te quiero. Porque llovió acá, Gaby, llovió, viste que estuvimos haciendo danzas tribales en la Breche. Solo llega el agua. Para que llegue el agua. No, y hay mucha gente, hay que reconocer. ¿Cómo está el... Levantó, cómo empujó... ¿Cómo empujó la lluvia? Llegó el 10 y vinieron las suegras. ¿Cómo está el humor para toda la familia? Que Gaby te quiere preguntar en el teatro. Bien, Gaby, nosotros acá decimos que la gente venga con la suegra, porque yo me dedico a hablar de las suegras en este monólogo. También hablo mucho de los chicos. Viste que los pendejos ahora no te comen lo que vos le das. No. Y hay que reconocer, nosotros hemos... Los pibes quieren comer cosas espantosas. ¿Por ejemplo? No, quieren comer, que dice John Atmiss, nachos con ched... Viste que hablan de neutro los pibes. Quiero mis tachas con cheddar, mis tachas de guacamole. Mis tachas de guacamole, mis tachas de... Pero qué es esta mutación genética que hablan de neutro. Comete un pollo con papas. Comete un fideo verde con espinaca. Es que no me gusta la espinaca, pues parece moco. El aguacate, el guacamole, todas estas cosas que vos terminas... El guacamole. Yo hablaré con mi psicopedagoga y te sacaran la tenencia porque no me dejas comer lo que me gusta. Dale, pendejo, come. A mí mi papá me cagaba palos y yo no comía lo que me dejo. Con una mirada. Cuando dijera vuelve la polenta, dije de la concha. ¿Qué, qué, Gaby? Con una mirada, ya directamente. Claro. Claro, o el cinturón. O me decían, no te gusta lo que hay para comer, mañana comés mierda. Queremos educación, contanos un poco de tu infancia. Te quiero contar... No, y pará, ¿viste que ahora a los seis meses le dan palta a los pibes? A los seis meses le dan palta. Porque antes decían, no, todavía no. Yo tomaba naranjú. Comíamos mielcita. Sí, enfrente al colegio yo sacaba naranjú. Yo no me comía el plástico porque no lo podía tragar, pero si se tenía que comer, se comía. ¿Desde cuándo estás acá? Y le dan palta a los seis meses. ¡Estoy harta! Escuchame, ¿desde cuándo estás en Villacoro? Siento que debutaste primero que todos. Yo debuté primero que todos. El diante de Navidad. Por eso me voy antes. Yo me la semana que viene ya me fui. No, mentira. El 25 de diciembre. Claro. Vine. Puse luz, sonido, me echaron de lo bailando, aprovecharon que me vine acá. Claro, te dijeron. Ahí aprovecharon, ¿no? Para sacarte. Hay que aprovechar para echar gente. Cuando se van de vacación. ¿Y qué te pregunta la gente acá? ¿No te dicen? La gente dice, qué lástima que te fui. Yo no me... No, qué lástima que te echar. Como si haya como un cariño de qué lástima que te echar. Claro. Qué lástima que te echar. No, pero bien, la gente divina. La gente se divierte, la pasa bien. Acá hay mucha familia y mi espectáculo es para toda la familia. Sí. Entonces está bueno porque se divierten y qué sé yo. Esto es en el Teatro del Sol, los domingos a las 22 horas. Sí, Gabi. De miércoles a domingos a las 22 horas. Sí. Y los jueves también hasta febrero te vas a estar presentando. Hasta febrero, hasta fin de febrero. Sí, contémosle que puede ir toda la familia. Si están con la suegra, quizás mejor evitarlo, digamos. No, no, que vengan, que vengan. Hay como... Vengan... No, estamos como... No, estamos distraídos con algo. Hay gorriones comiendo. Gorriones comiendo en la mesa. Tranca acá los tipos. Sí, pueden venir con toda la febrero. Pueden venir con los chicos, pueden venir con la suegra. Pueden venir con... Hay mucha gente que veranea con la suegra. Sí. Lo descomprobé ahora, ¿eh? ¿Vos has veraneado con suegras? Veraneado no. No, pero que me han acompañado, me han acompañado, por ahí sí tenía que venir con... Plan, vamos a veranea con la suegra, no recuerdo haber tenido. No recuerdo. Pero por ahí sí. Yo viste, viste que no a esta edad, que estamos entre los 40 y el rigor mortis. Muchos, 82. Estamos en edad de quedarla, medio que nos vamos olvidando de lo que vivimos. Claro. Por suerte. Sí, por suerte. Sobre todo vos de anoche. Bueno, ya está. No, porque ayer estuvimos en la Brecht todos y hay cosas que hay que olvidarse. Horrible. No, 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 lo que pasa en esos eventos, después le cuento. Es como la Vegas. En la Vegas. Claro, tal cual. Después le contamos cosas a Cristian Castro. Lo que quiero resaltar, Gaby, es... ¿Cristian Castro está acá? Está acá. Está de novio, con una novia. Después mira el informe. Después te lo cuelme. ¿Qué me es el informe que tengo que presentar después? No, porque no le conozco el libro. Disparzando cerrudo. Vino, Gaby, vino o no, le decimos. Ah, también a Anita, que Cristian Castro, después lo presentamos. Está acá y está con una novia viendo diferentes obras de teatro. Esto es verdad, te estoy diciendo. Está acá y se enamoró de una chica que fue la que le alquiló la casa acá en Villa Carlos Paz. Esa es la historia. Después la vamos a ampliar. Qué bien. Ahí está. Esto es tan primicia de ustedes. La verdad que sí. Porque fue anoche. Fue allá. De verdad es esto, ¿eh? Qué fuerte. Gaby, no. Gaby, ¿estás ahí? Estoy acá, chico, pero ustedes están de aquí retirar. No me dejan un hueco y no quiero tampoco interrumpirlos, ¿entendés? Porque les digo, ¡ay, se me van con la Z! No vuelvan ahora. Escuchame. Con este espectáculo. Hablale, ahorita. Hablale, ahorita. Hablale a la familia. Siempre me sorprendió lo linda que es Sobrado. Bella. Bella se fueron para otro lado. Hasta con la panza esta potra. Pántalo, pasa los años y está mejor. Está mejor que nosotros, Gabriela Sobrado. ¿Qué estamos haciendo mal? No sé, algo estamos haciendo mal. ¡Abrida, basta, basta! Ahí te pregunta Gaby, ahí te pregunta Gaby. No, me matan, me matan. Bueno, este humor para toda la familia. Lo vamos a poder ver toda la temporada. Jimmy y a Carlos Paz lo traes a Buenos Aires. Se viene una recorrida por el interior del país. ¿Cómo viene este 2024? No te pregunto más nada y los dejo solos. Chau. No, estamos hasta fin de febrero y después, sí, la idea es hacer gira. Lo que pasa es que yo ahora empecé con Del Moro en la radio. Estoy a la mañana con Santi. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Tipo streaming? No, yo voy el lunes, martes y miércoles a Buenos Aires, hago radio con ellos y después me vuelvo para... Qué bien. ¿Vos te acordás la época? Lo que habrás arreglado ahí. Que había ficción y filmabas todos los días, grababas todos los días. Te liberaban los viernes, venías a Mar del Plata o a Carlos Paz. No había tanto Carlos Paz en esa época, era muy Mar del Plata. Ahora, por suerte, este es un lugarazo, la verdad. ¿Qué diferencia hay del público también? Yo, en mi caso, soy nuevo en Villa Carlos Paz y, digamos, Gaby ya conoce, pero digo, ¿la diferencia del público con Mar del Plata? No, hay mucha familia también. O el humor, no sé. No, 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 no. Las dos son lugares espectaculares para ir con toda la familia. Lo que a veces noto en Mar del Plata es que hay más adolescentes, más... Y por ahí va más gente tipo 20 y pico de años para los boliches y todo. Pero este es... Acá hay dos bolichosos. Sí. Tacebra, taqueos. Sí, nada más. Hay joda, hay joda. No, no, pero hay, pero hay. Lo que pasa es que también ese es un lugar muy seguro porque es más chico. Por lo que veo conocés bastante. Ani, ¿podés...? Yo toda mi vida hice temporada acá, temporada acá, temporada acá, temporada acá, temporada acá. ¿Tú te gustan las fiestas o los eventos para los adolescentes? Sí, tengo un hijo adolescente que todavía no vino. Ahora viene el lunes y me estoy agarrando... ¿Y lo sacás a pasear? No, sí, pero mirá si se me va de joda. Hay muchos que vivimos de día. Digo, acá en supermercados nos cruzamos con diferentes artistas y a Anita la encontrás a la noche siempre acá en Villacama. No, mentira. Yo soy de las señoras que a las 12, a la 1, ayer estábamos, fuimos a comer unas hamburguesas, nada más. Pero bueno, ayer tuve radio a la mañana con Del Moro, me vine manejando hasta acá, tuve función y después me fui a comer algo. No, no sé cómo dice... ¿Sabés qué? No sé cómo haces eso, mujer. ¿Qué es esto? ¿Qué haces? Sí, hago como siempre, agradezco tener trabajo y soy feliz de la vida que tengo. Entonces soy una agradecida. Yo me levanto con una sonrisa a las 3, a las 2, a las 5. Nosotros somos unos privilegiados de la vida que tenemos en un país que está cada vez más difícil y estamos realmente... Estamos acompañando también con el humor, nosotros que hacemos comedia, humor, un momento muy difícil. Y en estos momentos es cuando la gente más tiene que elegir reírse porque lo que pasa todos los días es una cagada. Entonces me parece que elegir reírse y darse un respiro y desconectarse un poco es lo que hay que hacer para llegar sano porque tal vez se empezó el año. Y que la gente también, Gaby, que lo hablamos a veces entre nosotros, o elencos, o cuando nos juntamos o nos cruzamos en algún lugar. La gente agradece este momento de poder, los que pueden ir al teatro, ver humor y hacer humor. Y aparte, pensá esto, desde que nosotros vinimos acá la nafta aumentó dos veces. El que iba a venir y se iba a gastar una guita, cuando le aumentó la segunda vez, o no pudo venir, que es muy posible que no se haya podido mover en todo el país, digo no acá. O que haya tenido que achicar un poco su vacación. Entonces esa lección de ir a ver un espectáculo es como su momento de risa de esos cuatro días que por ahí se queda. Entonces lo tenés que hacer, disfrutar y pasarla bien y también valorar que ese tipo que laburó todo el año va a tener solamente cuatro días de vacaciones. Y también sobre todo las cosas que terminan diciendo un espectáculo en lugar de todos los que quería disfrutar, ¿entendés? Como antes. Entonces nosotros también agradecemos que haya agua porque llovió un montón, está lloviendo, está hermoso, está el lago lindo. Porque la gente, como va a tener cuatro días, digo yo, porque lo charlé, va a ir a una montaña a refugiarse, a un arroyito y va a tener agua, al dique, va a ir al pozo del indio y va a tener agua. Y entonces va a estar, va a decir, esos cuatro días la pasé bomba. Fui una vez al teatro, me tuve que achicar, fui al teatro, fui a un arroyito, fui con mi familia a comer algo. Yo digo, a mí lo que más me preocupa, porque nosotros temporada más, temporada menos, más grande, siempre vamos a laburar. Y esto es un laburo todo el año, vos haces un espectáculo y laburás todo el año después, vas de gira y todo eso. Ahora, las vacaciones de una persona son esos días de respiro con su familia que después tiene que afrontar todo el año. Y que está, que el asado, que la carne, que esto, que lo otro. Entonces, hoy más que nunca yo valoro el hecho de que la persona que laburó todo el año pueda tener una vacación. O sea, te juro que es lo primero que pienso. Cuando veo gente del teatro, digo, esta gente habrá venido a descansar y tendrá... Juntó el mango para venir, está acá y vino a vernos. Me pasa eso, porque vos sabés que nosotros más o menos siempre, un poco, viste, después en el año laburás y todo. Vos sabés que ayer, Gaby, que hablamos con Gaby con... ¡Ay, lo pusimos res! No, 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 hablamos con Gaby, con Gaby Sobrado, es Gaby Sobrado, con Sabrina Rojas acá en el móvil, que está haciendo el Misterio de la Cabaña, con Peter y con la misma producción tuya, ¿no es cierto? De Corvo, La Flía, de Marcelo. Y lo que resaltaba es, esto es pregunta, y con Gaby también lo conversábamos, esto de la diferencia cuando uno está al aire, con cualquier programa, uno está al aire y está haciendo temporada, lo que te ayuda a estar en tele o no, el hacer temporada. Lo hablábamos con Sabrina, por un tema de ellos, de Peter y demás, que Peter no está con aire en la semana, en el año, aire televisión. Bueno, pero nosotros, exacto, nosotros lo consideramos a Pedro un fenómeno, es como Flavio. Flavio ha hecho acá sus temporadas llenando sin hacer televisión. Sí. Es que son los pioneros también, Ani, recordemos eso. Claro. Ani, recordemos a la gente que puede disfrutar un humor para toda la familia en el Teatro del Sol, de miércoles a domingo, y nos vamos a la pausa, mi vida. ¿Querés? Porque yo los puedo ver todos los programas, los conozco, ya se puede... A las 22, claro, ya nos conoce, sabe que es un pecado esto. No, pero espera, espera, que quiero redondear eso que decía, perdón Gaby, ¿eh? Que está bueno, digo, la diferencia de estar al aire o no, estar en tele o no con la... Sí, la televisión te reayuda. Por Anita, porque tú hace poco. Independientemente de que la televisión, la gente esté mudándose al streaming y lo que sea, la tele es la tele. Ok. En el interior la tele se ve mucho y la gente ve televisión, consume televisión y nos conoce a nosotros gracias a la tele. Y soy testigo de que la gente te ve todas las noches porque está bajo nuestro teatro y está la cola esperando. Así que, ¿cómo hace la gente para verte? Mírcoles a domingo, las sentadas son por autoentrada, pueden venir a ver un humor para toda la familia en la ciudad de Villa Carlos Paz, Teatro del Sol 1, vengan a vernos que se van a divertir mucho y después se los van a ver a él, que es lo máximo. Lo amamos, tenés el mejor móvil del mundo. Bueno, me emociono. Besos enormes a los dos, ya está, no los aguanto más. Vamos a la pausa disfrutando de Rafael con Yo Soy Aquel que regresa aquí a nuestro país con un espectáculo imperdible para el 7 de marzo en el Movistar Arena. Hacemos la pausa y ya volvemos con mucho más. Ya estamos de regreso en M Show Noticias. Vamos a comunicarnos directamente con Javi Ponzone que nos va a contar todas las novedades de la pantalla chica y la pantalla grande. Hola, mi vida, qué lindo verte. Quéntame un poco qué está pasando con Berlín, que están todos hablando de esto. ¿Cómo va, Gaby? Sí, bueno, Berlín. Ay, se me está frisando un poco. Vamos a ver si regresa de a poquitito para que nos pueda contar todas las novedades de Berlín, porque es impresionante todo lo que está sucediendo con esta serie. Nosotros conocemos, bueno, la Casa de Papel, pero de golpe ahora tenemos Berlín, que vendría a ser la secuela de este genio que ahí estamos viendo las imágenes. Y es impresionante el fenómeno a nivel mundial, lo que está sucediendo con esta serie nuevamente, que ya la podemos disfrutar en la plataforma de la N Roja. Ahí lo tenemos otra vez a Javi, a ver. Estoy, estoy, ahí me escuchás. Ahí estás, mi vida, perfecto. Buenísimo. No, te contaba que para los fanáticos de la Casa de Papel creo que es una joyita y un extra porque todo lo que van a ver en esta serie es lo que pasó antes de lo que vieron en la Casa de Papel. Es el primer supuesto atraco que hace el personaje de Pedro Alonso, que interpreta a Berlín y en un momento tira la clave de que tiene un amigo que está preparando un gran robo y obviamente está hablando del profesor. Pero bueno, quienes quieran ver esta serie tiene ocho episodios. Es la previa de la Casa de Papel con un nuevo elenco, pero con Berlín como protagonista. Así que pueden verla, sucede en París y él lo que tiene que hacer es robar 44 millones de euros en joyas y tiene que hacerlas desaparecer y hacerlas aparecer en otro lugar. Y no quiero espobiliar, pero se van a divertir. Es la verdad que entretenida. Vamos a continuar nosotros ahora hablando del Juego de la Muerte, Javi. Sí, bueno, te acordás que la semana pasada te hablé de la primera parte del Juego de la Muerte. Ustedes tienen para disfrutar de los ocho episodios. Había cuatro, ahora estrenaron los otros cuatro y estos ocho episodios de esta serie coreana se las quiero recomendar porque para mí es una de las mejores series que vi en los últimos años. Habíamos contado la semana pasada que era la historia de un chico que decide suicidarse y la muerte lo espera en una especie de purgatorio, por decirlo de alguna forma. Y le dice, mira, vas a tener que, como castigo, ingresar en la vida de doce personas que están a punto de morirse. Y si logras que no se mueran, podés seguir viviendo en esa vida. Bueno, prepárense porque la segunda parte, o sea, del episodio cinco al ocho, van a experimentar distintos sentimientos y prepararse para el episodio ocho porque los cuarenta y cuatro minutos no parás de llorar. Una gran, gran serie, muy profunda, que se las recomiendo para que la vean. Está en Prime Video, así que imperdible. Ah, no sé si podría. Es fuerte, es fuerte. Sí, no, 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 déjame de jorobar. Escuchame una cosa, y El Despertar del Duelo, que es una muy buena recomendación, que también está siendo un fenómeno. Sí, bueno, El Despertar del Duelo es una peli nueva que está en la plataforma de la N, está protagonizada, dirigida y escrita por Dan Levy, que es un actor divino y la verdad que él me encanta. Y es la historia de un chico que perdió a su mamá, no quizás vivió el duelo como tenía que vivirlo y lamentablemente pierde a su pareja. El tema es que tiene que, de alguna forma, conectarse con esos sentimientos, y para eso le dirige a sus amigos de irse a París, a un departamento que tenía su pareja. Pero hay una vuelta en el guión, sorprendente, que como espectador este queda, ah, esta no me la esperaba, que ahí hace como tambalear la amistad, lo que le pasa a él. Esa persona a la que tiene que conocer también, porque hay algo puntual que lo involucra. Así que una película linda, que sucede en París, y que tiene buena música, y que, Gaby, lo que tiene la película, que por eso la recomiendo, es que tiene charlas adultas, y tiene situaciones muy reales. Y eso me parece que está bueno para ver en una película, que últimamente vemos películas tan tontas, que algo, no sé que la viste porque me lo comentaste. Sí, justamente, y quería profundizar con eso, porque viste que generalmente las reuniones evaden ciertos temas. En esta película directamente los tocan, profundizan sobre ellos, y los enfrentan y salen adelante, y si no, encuentran el modo. Eso es lo interesante de este guión, ¿no?, que me resultó de esta peli, porque no es que, ay, hay un problema, no, lo dejamos para después. No, 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 van a fondo. Total. Y con amistad. Hay muchas frases que, mientras que estás viendo la película, te quedan dando vueltas, porque hay frases mega profundas, para los más de 30, más de 40, que la verdad que es una buena peli, ojo con esta peli. Muy, muy, muy linda. Bueno, vamos a continuar nosotros hablando de Lift. Bueno, esta película estrena mañana, en la plataforma de la N, para decirte de qué va, bueno, está protagonizada por Kevin Hart, y es la primera película hollywoodense de Úrsula Corberó, la novia del chino de Arín. Bueno, Úrsula, Tokio, de la casa de papel, también, que recién hablamos. La película es la historia de un ladrón con sus expertos en robos, que tienen que robar 44, no, sí, 44, no sé, millones de dólares en lingotes de oro. Sí. En lingotes de oro, sí, fue una cosa así, no me acuerdo cuál era el monto puntual, pero todo arranca, te digo, en Venecia, y empieza a entrar en una meseta, Gaby. Es de las peores películas que vi en la vida, en la vida. No, no, no te puedo explicar. Es un guilty pleasure, ¿sabés lo que tiene la película? Arranca en Venecia y decís, ah, bueno, acá hay algo interesante. Y a partir de que termina la secuencia de Venecia, toda la película es en croma, croma, literal. ¿Pero qué le hicieron en la pandemia? No sé, bueno, está retrasada la película por la huelga de actores y la estrenar antes, pero ¿sabés lo que tiene? Se los digo a ustedes que están de otro lado, que la van a ver. Fíjense los recortes de los pelos con el croma. Hay un momento que supuestamente hace frío y agregaron el humito con computadora y se nota. Pésima. Ah, qué pena. Pésima, pero bueno. Qué pena por el elenco que tiene, ¿no? Sí, la verdad es que tiene buen elenco. Está Jean Reno también, que decís, está el de ahí Jean Reno. No, pero, qué sé yo, no me aportó nada a todas las películas que vi. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de Tom Cruise, que generalmente viene haciendo unos peliculones impresionantes. Y ahora lo llamativo, que es contratado por Warner. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué pasó ahí? Venían de charla, 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 y finalmente lograron meter a Tom Cruise dentro de Warner Bros. Así que Tom Cruise va a generar contenido de películas, películas originales y películas que van a ser quizás franquicias. Así que la verdad que es una gran noticia para este 2024, sobre todo por lo bien que le fue a Warner en el 2023. Así que apuestan a un 2024 con todo. Recordemos también que tanto Barbie como la película de Tom Cruise que vimos el año pasado, Top Gun y demás, fueron las películas que llevaron nuevamente a la gente al cine. La gente no estaba yendo al cine, los números eran rojos, alarmantes, pero tanto Barbie, Oppenheimer y Top Gun fueron películas que hicieron que la gente quiera verlas en pantalla grande disfrutando del sonido y aparte los actores que hincharon tanto para que la gente vaya al cine. Así que me parece que es una re buena noticia y hay que ver cuáles son las franquicias y todo lo que se venga de la mano de Tom Cruise que le pone el cuerpo, el alma, todo. Impresionante, seguramente nos va a sorprender un montón porque bueno, ya lo conocemos, lo obsesivo que es cuando trabaja a Tom Cruise. Vamos a hablar un poco del problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos, mira, es una serie que va a estrenar en la plataforma de la N que viene ya ahora dentro de poquito, pero lo interesante de esto está basada en un libro que mucha gente ya leyó, hay una versión china que también, que creo que son de varios capítulos que es re difícil de buscar, pero si la buscan en sitios piratas la van a encontrar, pero esta versión es 100% creada y pensada por los creadores, escucha bien, David, de Game of Thrones. O sea que la plataforma de la N fue directo a la yugular de HBO, dijo quiero a los creadores de Game of Thrones y se los llevó y están haciendo esta serie que va a estrenar, como te decía, dentro de poquito, no me acuerdo puntualmente la fecha, pero es una gran apuesta de ciencia ficción, tiene que ver con el mundo de los científicos y demás y hay otros mundos que te muestran en el avance, así que la verdad yo la estoy esperando, me gusta la ciencia ficción, así que esperemos que no sea solamente el avance y que la verdad funcione. Claro, porque uno compra el avance tal cual, está previsto para el 21 de marzo, Javi. La verdad que el avance está impresionante, la fotografía justamente elegida, todo, es como que promete que va a ser un montón, vamos a quedar ahí expectantes, ya veo que en el segundo capítulo nos dormimos, ¿no? Ojalá que nos gale, porque decimos este y siempre pasa. Sí, tal cual, por eso, por eso. Y bueno, otra que nos sorprende que retomaron el rodaje de Avatar 4, bueno, ya Avatar 1 me gustó un poquitito, pero después ya se hizo largo. Pero escúchame, pará, Avatar 3 se terminó de grabar y se va a estrenar, se va a estrenar fin de este año, pero se va a estrenar en 2025. Avatar 4 se iba a empezar a terminar de grabar cuando se terminara la 3, o sea, bueno, ahora están empezando, terminando, y Avatar 5, que creo que estrena en el 2031, ¿vamos a estar vivos todos? Bueno, esperemos que sí. Estrenar 2031, Avatar 5, a mí no me interesa más Avatar, ya está, ya me fundí. Me pasó lo mismo, sí, 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 tal cual. Como que, digo, a ver, fuera de joda, esperamos tantos años para ver Avatar 2, que sí, tecnológicamente es increíble, pero me diste más de lo mismo. A mí me pasó eso, ¿eh? Hay gente súper fanática y que aman Avatar y demás, pero a mí no me dio nada nuevo esta saga, pues una saga, con respecto a la 1, o sea, fue más de lo mismo, pero bueno, quizás me pasó a mí, no a todo el mundo, fue un éxito, la verdad que recaudaron lo que querían recaudar, pero bueno, están retomando el mes que viene las grabaciones, el rodaje en realidad, porque cine, el rodaje de Avatar 4, que están casi, casi por terminar, y hay que ver cuándo arrancan Avatar 5, pero bueno, James Cameron ahí sigue con este mundo Avatar y Pandora y todo eso. Ay, no, se hace eterno, se hace larguísimo. Bueno, ¿y de Mandalorian? Bueno, de Mandalorian esto está buenísimo. Por un lado, están en plena grabación de la temporada 4, que se va a venir en cualquier momento en la plataforma de Disney+, pero la noticia es que salimos del mundo de las plataformas y Mandalorian y Grogu van a tener su película. Y cómo se va a llamar, seamos ingeniosos, dijeron dentro de Disney, vamos a ponerle Mandalorian y Grogu, para que no haya duda de qué va a ser la película. Así que esta película que va a estar dirigida por John Favreau, que es el que llevó a cabo este show de Mandalorian, a mí es uno de los shows que más me gustan dentro de Marvel, salvo la tercera temporada que me pareció bastante floja, a mí me pasó eso, pero la 1 y 2 me fanatizó. Así que se viene una película con Mandalorian, llega a pantalla grande, me parece que está buenísimo, porque es una saga de alguna forma que arrancó como una serie y que ahora tiene su propia película en pantalla grande, a futuro. Bien, impresionante Javi, me contaste todo en minutos nada más, es increíble la velocidad que lo has logrado, mi vida. Mi mamá nos mira siempre y me dice, ¿por qué a veces te pones a hablar rápido y porque no tenemos tiempo? Ay mi vida, le mandamos un beso enorme a tu vieja. Escuchame Javi, ahora se vienen unos premios muy interesantes, que son los premios SAG, que nos enteramos recientemente que están nominados, Penélope Cruz y Pedro Pascal, que fueron los que recibieron las nominaciones, ella por Ferrari, pero lo que impactó fue también su cambio de look, y Pedro Pascal por justamente Mandalorian, que estabas contando. Nos vas a contar todo más o menos, si te enterás después alguna cosita de allá, por finales. Sí, totalmente, totalmente, sí se vienen los SAG Awards. De hecho, mira, creo que este fin de semana tenemos los Critics Choice Awards. Claro. Fin de semana también en canal de televisión y en una plataforma, pero se vienen los SAG Awards, estamos en temporada de premios, así que todo el tiempo van a ver gente en red carpet vestida fantásticamente. Bien, bien. Conce que yo me corté primero el pelo, ¿eh? Ahí la vemos, se cortó en el carré. Sí, está con el pechito por acá, sí, sí, Penélope. Le queda hermoso. Bueno, Javi, un gusto charlar con vos, como siempre, te mando un beso enorme, nos vemos la semana que viene. Dale, besos, nos vemos. Besote, mi amor, gracias. Y vamos directamente al móvil de Mar del Plata, porque allí se encuentra Majo con una nota muy especial que realizó que queremos que la presentes vos, Majo, querida. Como todavía no me volé, lo voy a poder presentar a él, que llegó a la ciudad de Mar del Plata en un día con mejor clima que el que nos toca hoy. Estamos hablando del Polaco, que realmente ha pasado en los últimos tiempos varias noches con su música y varios días también disfrutando de Mar del Plata. Y, bueno, no fue la excepción en las últimas horas. Nos vino a visitar, a promocionar sus nuevos temas ahí con Banda 21. Así que estuvimos hablando de eso, de su corazón y de lo que quiere la ciudad de Mar del Plata en esta nota. Ay, qué lindo. Vamos a verla, dale. Bueno, Polaco, bienvenido a Mar del Plata. Nunca faltás acá por esta zona. Está Mar del Plata. Me voy a sacar las gafas para... Qué linda que está Mar del Plata. Pero vos venís en invierno también, no hace tanto que viniste. Sí, vine ahora para el aniversario de Bruto, que les mando un beso grande a los chicos, que mañana tocamos ahí, así que les mandamos un saludo grande a toda la gente ya de paso a cañazo. Nos encanta Mar del Plata. Es nuestro Mar del Plata. Es bien argentino, me encanta. Y bien argentino es el tema que clavaste para esta temporada también, que estás presentando con los chicos. ¿Con los de Banda 21? Correcto. Es para mover el esqueleto, ¿eh? Sí, sí, es lo que hay que hacer. Sí, sí, sí. La verdad que le mando un beso grande a los chicos de Banda 21. Lo sacamos a fin de año, como que yo tenía el Gran Rex y estábamos ahí, pero ahora voy a empezar a darle masa y empezar a hacer algunos canales y a darle un poquito más de rosca, pero es un temón. Bien. Y aparte, el tema de las colaboraciones, que es algo que surgió hace poco tiempo para ustedes, para los artistas. ¿Para vos qué valor tiene? Porque hace poco te vimos con Lerner también, ¿no? Algo que quizás en otras épocas era impensado unir dos géneros tan distintos. Y eso es lo que hace la música hoy en día, ¿no? La música hoy en día es que es muy universal. Yo creo que se pueden unir diferentes géneros que la gente lo acepta. Antes era más, capaz que era más visto de otra forma, o capaz que un rockero no podía cantar como una persona que cantaba cumbia. Yo creo que la música es el idioma más lindo y más universal que hay y está bueno que se junten los diferentes géneros. ¿Hay alguien que esté dando vuelta, algún artista, que todavía tengas ahí como diciendo, quiero esto, quiero con él? Este año es el año. Me viene guardando un montón de cosas, pero este año van a haber muchas sorpresas, lindas. Tienes la lista de deseos. Y casi todos cumplidos, así que me siento muy feliz. O sea, este año... Estoy muy feliz por cumplir ahora este año. Este año, entonces, le espera al polaco colaborar y estar, que colaboren con él muchos artistas. Es un año para unirte, es un año para juntar. Sí, sí, la verdad que, nada, si bien el año pasado tenía cosas para sacar, me lo guardé todo para el 2024 y tengo cosas musicalmente muy lindas. Y después tocando por todos lados. La verdad que estamos cumpliendo... Ahora en marzo, el 31 de marzo, cumplimos 18 años como solista y 19 años cumplí hace un mes como cantante, ¿no? En la música tropical. Así que nada, estoy de festejo. Siempre festejando, siempre alegre, siempre recorriendo rutas. Y no me puedo quejar de nada, soy un bendecido. ¿El amor bien? ¿Vamos bien con Barbie? Sí, estamos bien con Barbie. ¿Qué hora es? La 4.120. Siendo exactamente las 4.90, estamos bien con Barbie. Bueno, entonces el polaco arrancó un 20-24 con todo bien, con una temporada que te va a tener laburando por todas partes. La verdad que sí, y bueno, con mis músicos, con mi banda, que son mis compañeros de mis guerreros, mi familia, mis hijas, y nada, en mi país, lo que pasamos. Música y amor, listo. ¿Qué más que es? El mejor compas. Muy bien ahí, a disfrutar de la feliz Majo, querida, espectacular. Estuvo esta nota, muchas gracias. Y nos vemos mañana, dale, antes que te hueles. Nos vemos mañana, nos vemos mañana, Gabi, hay gente que me frise y que me vuele porque está terrible el clima. Y bueno, el que va a estar muy bien este año es el polaco, como veíamos, recién mucha música lo espera, así que vamos a ver muchas colaboraciones de él. Genial, Majo, te mando un beso enorme. Hasta mañana, Genia. Chao, mi vida. Y vamos directamente... Adiós. Vamos directamente a Villa Carlos Paz. Emi, querido, ¿qué me querías contar de Cristian Castro? Que ya son las 13 horas, decime. Gabi, Cristian se metió en política porque viste que ahora dice que es especialista en piquetes, en el dólar blue, y aparte dice que acá no te aburrís nunca. No se aburre nunca porque ya está de novio, exactamente, y se puso de novio acá en Carlos Paz con Mariela Sánchez, que es a quien le alquiló la casa para veranear unos días en Carlos Paz. Ayer, creo que tenés imagen, lo estamos pasando vos por régimen. Fue a ver, si lo ves, fue a ver a los mosqueteros. Nico Scarpino lo nombró, se paró, lo aplaudieron, subió al escenario, lo saludó, recomendó ir a ver esa obra. Hoy va a ver Mamma Mía también, y creo que en el fin de semana va a ver otras obras, seguramente venga a ver Switch y otras obras más, junto a su nueva novia Mariela Sánchez. Hizo esquí también en el lago, ahora que hay más agua, así que eso estuvo haciendo ayer. Así que Cristian Castro de novio con una cordobesa. Esa es la novedad. Muy bien, es la novedad que está sucediendo en la villa. Está bien, es lindo. Está revolucionando Villa Carlos Paz, Cristian Castro, y a disfrutar de buen teatro. Emi, muchas gracias, como siempre, te mando un beso gigante. Mañana nos vemos. Nos vemos mañana. Beso a todos, gracias. Chau, Emi, gracias. Nos vamos viendo a Selena Gómez, que ella finalmente ha dicho que luego de este gracioso momento que sigue dando que hablar, que vivió con Jennifer Lawrence en su nominación en los Golden Globe, dijo que se va a tomar un descanso nuevamente de las redes sociales. Y listo, ya está. Todo mucho más simple para que no tenga que estar lidiando con todos estos haters. Y de la mejor manera, besitos chau a todos les hizo. Gracias por estar ahí del otro lado. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer vía Twitter o Instagram, arroba me show TV, el mío, Gabriela guión bajo sobrado. Y nos vemos con Selena Gómez. Gracias, hasta mañana. ¡Chau! 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 Can't keep my hands to myself Give me your all And nothing else Oh, I, I want it all I want it all